Hola mis amores, bienvenidos a este su canal, mi nombre es Sugelis y si está pasando por primera vez por este espacio te invito a que te suscribas. A los que ya están, muchas gracias por estar aquí nuevamente apoyándome. Este canal es variado, tenemos blog, video de decoraciones, de compra, que es precisamente lo que les traigo en el día de hoy. Así que espero y les guste y me acompañen hasta el final. Lo primero que les voy a mostrar son estos espejos, que de ellos vinieron tres, déjeme ver como se los muestro que no se haga el reflejo. Me costaron 470 pesos por los tres, esos serían como algunos 8 dólares, el dólar está 56 pesos como con 57 centavos. Lo siguiente que les voy a mostrar, yo lo estuve comprando en una tienda china en Santo Domingo y cuando yo les diga el precio, ustedes van a quedar como que de ellos seca como una mate coco. Miren, esta bandeja de dos pisos, yo la compré en tan solo 500 pesos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque las bandejitas, las de arriba y las de abajo, estaban despegadas y también les faltaba como un poquito de dorado. Entonces, yo hice así, pegué muy bien mis dos bandejas, también donde les faltaba un poquito de color, le puse un poquito de spray y listo. Allá estaban a 1200 pesos, entonces yo andaba con mi amiga y ella le dijo a la muchacha que le preguntara el chino si me la dejaba más barata, porque estaba así despegada y él me la dejó en 500 pesos. En la romana están a 1400, porque ustedes se acuerdan la que yo compré de dos pisos, redondita, que tiene el mismo color. Es muy parecida a esta, lo único que es redonda. Entonces, cuando yo fui a comprar esa, allá la romana, era esta la que yo quería, pero no encontré y no quise venir con la mano vacía y me traje la otra. Entonces, me salió chicas súper, súper económicas. En la Duarte, en una tiendecita china, porque hay muchas tiendas chinas, chicas. Yo alguna vez el nombre, otra no, así que el consejo que yo le doy es que se metan en todas, como hago yo, se metan en todas, hasta que ustedes encuentren lo que están buscando. Pero eso está para allá, para el finalito ya de la Duarte. Me encontré esta bandeja súper económica, solamente 150 pesos al por mayor, a partir de tres. Pero como yo andaba con dos amigas, cada una compró una, porque hay diferente diseño. No solamente tienen esto, tienen variedades, si no la compra por mayor, si solamente compra una, sale a 200 pesos. En la bomba, me estuve comprando esta rama, que miren, tiene como unas espigas, miren chicas, que están bien bonitas, como si fueran espigas de arroz. Déjenme ver si la luz me ayuda y enfoca bien esta cámara, para que ustedes la puedan apreciar. Solamente me costó 155 pesos. Está muy bonita, para ponerle una botella. Estas ramitas de eucalitos, yo las compré en mi gusto. Y me salió cada una 25 pesos. Y están bien bonitas. Yo estuve comprando siete. En Santo Domingo, en una tienda china, ustedes saben chicas, que las tiendas chinas son mis amigas. Aunque todas tengan lo mismo, son mis amigas. Bueno, pero es una ventaja, que en cualquiera que ustedes vayan, lo van a encontrar. Miren, yo estuve comprando dos renos. Fue un jueguito. Vino este, que está aquí apotadito, o sentadito, o tiradito en el suelo, como ustedes le quieran decir. Y también vino este parado. El juego es de dos, y me costó 1,125 pesos. Eso sería menos de 20 dólares. Ahora les voy a estar mostrando los forros que estuve comprando. No son muchos, porque ya en un video anterior de compra, yo les mostré algunos, que ya tengo. Que si no han visto este video, se lo voy a dejar en la cajita de información, y también al final de este video. Así que chicas, aquí va esta belleza, porque chicas, esto es bello, y súper económico lo encontré. Comparado a como lo vi en otros lugares. Miren, 160 pesos. Dejen acomodárselo por aquí. 160 pesos. Y no sé si ustedes se fijan, el detalle que tiene, como de rosa, que salen. Pero miren qué cosa, chicas. Más bella. Y compré este, que tiene otra forma. Es la misma tela. Y son como una lentejuela que tiene por acá. Yo no sé si en la cámara se nota, pero acá en las divisiones, tiene como lentejuelas. Y así mismo este, en la rosa. Miren, aquí en la rosa. Es el lentejuelas que tiene. Eso yo lo estuve comprando en mi gusto. Este, yo lo compré aquí, en el elefante. De esto yo compré dos. Compré este para mí, y uno para regalárselo a una amiga. Si no fuera por lo que dice acá, con alusión a Navidad. Esto lo pudiéramos usar para otoño, porque miren el color, miren la piñita, las flores que tiene, la ramita. La verdad que lo vinieron a dañar con eso. Si no, lo hubiese guardado para otoño. Pero está bien bonito. Y este me costó. Ustedes ven, chicas, yo no me acuerdo si fueron ochenta o cien pesos. Pero me parece que en un blog que yo le hice, yo digo el precio de este. Al igual que esto, yo se lo mostré en un blog. Pero de esto ya no hay. Así que las que vieron ese blog y lo pudieron aprovechar. Ok, muy bien, porque ya no hay. Me dijo mi amiga que ya se ha acabado. En $3.69 compré dos forros de esto. Miren qué bonito, chicas. Yo lo compré pensando en ponerlo en mi galería. Son dos y me costaron ochenta y cinco pesos. Cuando yo fui, había mucho forro. Ya no hay tanto. Que yo también, bueno, yo creo que le hice un recorrido, fue. Y se lo mostré aquí en el canal. Siguiendo con la importadora $3.69, encontré esta azucarera que sale por mayor a $2.25. Y así, si uno la compra normal, $2.55. Y está bien bonita, chicas. Es pequeñita, pero ustedes saben que esto es solamente una temporada. Y también venía a juego con su lechera, miren. Qué bonita. De este lado no tiene nada. En caso de que ustedes no estén decorando con santa, ustedes la ponen así. Que está liso de este lado. Nada más están decorando con rojo y blanco. Allá también compré estas tres cucharitas. Miren qué bonita. Y a $45 pesos. Ustedes saben a cómo estaban aquí en San Pedro. Que yo llegué a comprar a $150 pesos. Con lo que aquí yo compraba una. Allá compraba tres y me sobraban $15 pesos. No, eso es demasiado, chicas. Eso es abuso. También me traje este reno. Que me costó $275 pesos. Al por mayor salía $225. Yo le pregunté a la muchacha. ¿Tú estás segura que son reno? Porque a mí me parece que los renos tienen los cachos. Ya me dicen. No, lo que pasa es que cuando están así, cuando están bebés, no tienen cachos. Digo, bueno. Esto a mí lo que se me parece es un chivito. Y siempre una chivita por las orejitas. Fíjense. Yo voy a buscar en internet a ver si los reno son así sin los cachitos. Porque para mí no se han construido su cacho. Pero al parecer no. Pero está muy bonito, chicas. No me importa lo que sea. Yo lo voy a poner porque me encanta. Y también tenían en dorado. Muy bonito. Aquí tiene el precio. $275. Si uno lo compra así, una unidad. Y si compra más de tres. No, más de tres no. A partir de tres. Pues le sale a $225. No pesa nada. No sé bien qué material será este. Porque no lo dice. Pero no pesa nada. En $361 encontré este cisne. Miren qué belleza, chicas. Díganme si eso no está bello. Y viene con su cucharita. Trae seis. Mírenla. Están preciosas, miren. Y súper económico. Me costó $375. Y si es por mayor, por aquí tengo el precio, $325. Si ustedes compran a partir de tres. Pues le sale a $325. Déjeme decirle que esto mismo yo lo vi en nubo. Que yo se lo mostré. En color plata. Y solamente con dos cucharitas. Pero lo mismo, el mismo diseño y todo. Solo varía el color. Y costaba $1,200 pesos. $1,200, no. $1,700 pesos. Dos cucharitas y el cisne. Y este, miren, $375. O sea, y trae seis cucharitas. En el juguetazo encontré este posa cuchara. Ahí se lo tengo al revés. Siempre le pongo la posa al revés, chicas. Ahí sí, miren cómo está. Miren. Dígame si esto no está bello. Me costó $115 pesos. Lo único, que era el único que quedaba. O sea, el último ya. Parece que ellos tenían varios, pero ya se habían vendido. En la Duarte, en una tienda china, de esa que no les sé el nombre. Miren, encontré esta ramita súper económica, chicas. A $69 pesos. En toda parte yo la había visto a $110, a $120, $155. Por ahí andaban. Y yo la encontré a $69. Me compré cuatro. Porque yo pienso hacer una corona. Pero también, si ustedes quieren hacer un centro de mesa, un arreglo, la pueden usar. Porque estas ramitas están perfectas. Si ustedes van a decorar en rojo, la pueden utilizar para un arreglo. Y les va a quedar divina, chicas. Bien bonita. Porque están bien tupiditas. Bien rojas. Sí, bien rojata. Ay, rojata. ¿Verdad que sí? Bueno. En Almaceres Unidos, que yo le tengo un recorrido. Lo que pasa es que todavía no se lo he publicado. Pero está por ahí. Cualquier día de esto, ustedes lo van a ver. Miren. Compré tres flores de esta. Me salieron a $110 pesos. Aparte, ellos tienen un 15% de descuento. Así que me salieron más económicas. Yo solamente compré tres. Para yo hacer un centro de mesa. Y también allá me compré estas esferas. Solo traje tres. Porque mi arbolito es blanco, chicas. Yo no le puedo poner esferas ni flores blancas. La idea mía es hacer alguna manualidad. Cualquier idea por ahí. En estos días que yo estaba por Santo Domingo, visité a Nubo. Esa tienda chica tiene decoraciones preciosas. Súper elegante. Bueno, yo le hice un recorrido. Que si no lo han visto, yo se lo voy a dejar también en la cajita de información. Para que pasen a verlo. Y allá, ustedes saben que me pegaron una que otra cosa. Y me traje estas velas. Están muy bonitas. Yo tengo tres blancas. Pero estas me gustaron. No solamente por el color, sino también el diseño. Miren que son diferentes. Porque las que yo tengo son como bien normalitas. Solo costó 125 pesos. Por las dos. También compré este caminito. Que costó, me parece que fueron 700 pesos. O 700 y algo. Está muy bonito. Miren ese detalle ahí de dorado. Qué bonito se ve. Es grande. Ustedes saben que mi mes es de seis. Está doblado en dos. También tienen unos rojos muy bonitos. Y están más económicos. Los rojos están a 500 pesos. También compré esta vela. Que me costó 4.75. Me gustó mucho la presentación. Está bien bonita. Y es grande. Ellos tienen más pequeña. Y más económica. No es que huele de que wow. Muchísimo. Pero sí tiene un olor suavecito. Bien rico. Me gustó. Vamos a ver. Cuando la prenda. Qué tal se comporta. Pero. Si no. Cuando yo la prenda. No me huele de wow. De todas las cosas. Como quiera. Ya el envase. Yo lo utilizaría. Para hacer mi propia vela. Que ustedes saben que yo la hago. Y lo único que ustedes tienen que hacer. Es ponerle su aceite esencial. Que a ustedes más le guste. Le pone mucho. Para que le huela. Ya ustedes saben. Delicioso. Y eso haré. Ya luego. Cuando se termine. Pero el olorcito que tiene. Así suavecito. Me gusta. Me gusta mucho. Aquí en el elefante. Compré. Tres ramas de esta. Cada una me costó. 120 pesos. Son largas. Que la podemos usar. Para ponerle un jarrón. Ya casi estamos terminando. Aquí le muestro. Que también lo compré en el elefante. Este pinito. Que está bello. Se le pone pila. Y da todos los colores del mundo. Y está muy bonito. Y me costó. 300 pesos. Para hacer el jueguito. Yo decidí comprar este. Que me costó. 125. No. 150 pesos. Costó este. Para hacerlo así. Uno más grande. Otro más pequeño. Este trae su blus. O sea. Su pila. Porque luz tiene los dos. Pero este trae su pila. Aquel. Tengo que ponérsela. Pero este la trae. Miren. Que bonito. Así mismo hace el otro. Que cambia de color. Pone rojo. Pone verde. También compré. Este cuadro. Así pequeñito. Solamente compré uno. Porque mi cocina es pequeña. Si ustedes tienen una cocina más grande. Pues deben comprarse dos. O tres. Dependiendo de su espacio. Yo compré un solo. Me costó 180 pesos. Lo compré así. Sin ningún diseño de navidad. Por dos razones. La primera es. Porque. Esto. Yo lo pongo en cualquier temporada. Y se me va a ver divino. Y la segunda. Porque no tenían con diseño navideño. No tenían. Y nada. Yo feliz con este. Hace un tiempo ya. Yo he estado buscando. Dos bandejas redondas. Yo quiero una para el comedor. Y quiero otra. Para ponerla en mi sala. Para variar. Porque yo tengo dos. Una grande. Cuadrada. Y la otra más pequeña. La doy en el mismo estilo. Entonces. Que estoy en el elefante. El día que compré estas cositas. Que le acabo de mostrar. Y me encuentro. Esta bandeja. Está bien bonita. El despejo. Me costó. Mil doscientos noventas pesos. En Santo Domingo. Yo vi una tienda china. Que la tenían a mil trescientos. Y algo. O sea que. Más económica. Yo le digo. Que hay cosas. Que aquí en el elefante. La venden más barato. Que hasta allí en Santo Domingo. Por eso. Yo no me pierdo. Yo siempre lo visito. Y esa bandeja. Como que me estaba esperando a mí. Estaba ella solita. Ahí arriba. Porque yo subí. A comprar una alfombra. Que le voy a dejar un videíto. Porque ya la tengo puesta. Compré esta alfombra blanca. Que me costó. Mil trescientos pesos. Es grande. Porque ustedes saben. Yo tengo una gris. Que es más pequeña. Que no me cubre bien. Todos los muebles. Como esta. Y cuando subo a buscar la alfombra. Que me encuentro con la bandeja. Y ustedes ya saben. Yo más que feliz. No perdí tiempo. Y claro que me la traje. Y por último. Entienda Lolita. Yo encontré. Esta belleza. Miren que cosa chicas. Miren. Esto está bello. A mí me encanta la madera. Pero me gusta así. Miren las patitas que tiene. Qué bonita está. Pues bien. Me gusta así. Que la terminación. Una terminación limpia. Que se ve bien definida. Bien pintadita. Miren ese detalle de la grieta. Que tiene acá. Como que la madera. Ustedes saben. Que se le hace eso. Está muy bonito. Una muy bonita terminación. Porque a mí no me gusta. La terminación rústica. Por ejemplo. El estilo fan house. Ustedes ven. Que esa madera. La cortan. Y la ponen así. No la lijan. Ni nada. Y es bonito. A mí no me gusta. Pero esa decoración. Es bonita. A mí me gusta verla. En otra casa. Pero no me gusta ponerla yo. Ahora. La madera así. A mí me encanta. Chica. A mí me encanta. Bien terminada. Bien limpia. Miren. Está bien limpiecito. Me costó 490 pesos. La mala noticia es. Que solamente. Quedaba esta. De esta. De esta forma. Pero. Quizá ellos luego traigan más. Y esto ha sido todo mis amores. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Las flores y las esferas. Que le voy a poner al arbolito. Todavía no la he comprado. Yo tengo esfera del año pasado. Las flores no voy a usar la misma. Entonces. No he encontrado todavía. La que quiero. Pero. Cuando la compre. No pienso hacer video de compra. Se lo voy a mostrar en un blog. Así que muchas gracias por acompañarme. Si ha llegado hasta aquí en este video. No te olvides de regalarme ese like. Compartir si gusta. Y nosotros nos vamos a ver en un próximo video. Si Dios así. Nos lo permite. Miren. Si no tuviera esto aquí. De navidad. Merry Christmas. Ay. Mi amor. Es inglés mío. Está bueno. Chicas. Y Happy New Year. O Happy New Year. No. Mejor yo dejo el single. Tranquila. Ay. Ay. ¡Gracias!